bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo proyecto se llama lemon network sus desarrolladores son españoles se encuentran actualmente ubicados en barcelona y en este vídeo vamos a ver toda la información acerca del lemon network y también cómo participar en su ico ya que actualmente estamos en la fase 2 podemos adquirir los tokens lemon a un precio mucho más bajo que cuando salga al mercado y aunque como siempre decimos esto no es ningún consejo de inversión ni nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación para estar seguro de que el proyecto realmente merece la pena nosotros hemos hecho los deberes hemos estudiado y analizado esta empresa y es por ello que nos hemos decidido a realizar este vídeo porque consideramos que tiene mucho potencial como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el lemon network te detallamos quién son los fundadores y cuál es la historia tenemos por otro lado los principales pilares de este proyecto la dap social descentralizada y también la plataforma de file lo vamos a ver a continuación en mayor profundidad y por otro lado también tenemos cómo se desarrolla la ico de lmn el token del lemon network actualmente estamos en la fase 2 y ahora vamos a ver los pasos que debemos seguir para poder adquirir estos tokens si vamos a su página web oficial la traducimos al español para una mayor facilidad y actualmente nos encontramos en la fase 2 de la ico de su inicial coin offering la fase 1 se agotó en menos de 16 horas fue un completo éxito ya que se vendieron los 7,5 millones de tokens lem en un periodo de tiempo realmente muy muy reducido que es lemon network y cómo funciona lemon network es un ecosistema descentralizado construido sobre la red energy web a diferencia de ethereum u otras redes toda la energía que se consume en la red de energy web provienen de fuentes renovables lemon network consta de dos pilares básicos el primero de ellos es una plataforma de fight desde la cual tendremos su propio exchange descentralizado para poder operar con el token lemon y por otro lado tenemos el segundo pilar que es la red social descentralizada la cual tus publicaciones se van a mintear directamente en nfts y vas a poder generar ingresos simplemente publicando tu contenido y recibiendo likes interactuando con la comunidad y quién forma parte de este equipo de lemon network si vamos a su página web oficial en el apartado de equipo aquí tenemos todos los trabajadores de esta compañía los fundadores y trabajadores empezando por en eco nicolás es el sí yo de la compañía tiene más de 10 años de experiencia en distintos negocios relacionados con internet y demás y también algo que me ha gustado mucho es que es muy transparente ya que puedes clicar directamente y visitar su perfil de linkedin esto es algo muy importante que muestren la cara y que digan dónde están ya que el lemon network está desarrollando todo este proyecto desde barcelona tienen las oficinas allí todo como te digo es súper transparente puedes buscar la información de cualquiera de estas personas lo cual realmente denota bastante compromiso ya que no tienen intención de largarse corriendo con un maletín lleno de bitcoins ni nada por el estilo además también en su canal de youtube oficial encontrarás un vídeo de preguntas y respuestas sobre el lemon network y la ico y algo que nos gusta mucho es que directamente el propio equipo es el que está respondiendo estas preguntas además también tienes como ya te he comentado anteriormente el canal y grupo de telegram oficiales de lemon network en los cuales puedes preguntar cualquier cuestión o cualquier duda que te pueda surgir y antes de pasar a ver cómo podemos participar en la ico me gustaría mostrar el token omics del proyecto tenemos un total de supply de 50 millones de tokens lem que se van a repartir de la siguiente manera 2% para founders 5% para colaboradores otro 5% para la venta privada un 8% para lemon network 10% para desarrolladores un 10% para el equipo 13% para la app del lemonnet 15% para la ico y por último tenemos para la parte de de fai un 32% además de esto para complementar toda la información te animo a que visites su white paper oficial lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer y entender en mayor profundidad todos los aspectos fundamentales acerca de lemon network en la ico se van a emitir un total de siete millones y medio de tokens lemon que serán ofertados en tres fases la primera ronda ya ha finalizado empezó el día 15 de noviembre actualmente nos encontramos en la fase 2 le queda un día y unas horas como ya hemos comentado y el próximo día 27 de noviembre empezará la tercera y última fase de la ico lo podrás adquirir a través del lemon network punto 6 la página que estás viendo en pantalla por un precio de salida inicial de 0,25 céntimos de euro y para comprarlos necesitarás tener el token de energy web token el sistema utilizado para esta ico es el del precio incrementado lo que hace que el precio aumente a medida que se vendan los tokens lmn con esto lo que están consiguiendo es incentivar a los primeros inversores ya que van a obtener el token a un precio mucho más económico la segunda y tercera fase de la ico como ya hemos dicho se abre a partir del día 21 es en la que nos encontramos actualmente y la siguiente será el próximo día 27 de noviembre necesitamos tener el token de energy web aquí lo tenemos en coin market cap en el ranking 199 y actualmente tiene un precio de 8,96 dólares para poder comprarlo tenemos diferentes opciones nosotros te recomendamos que utilices o q coin o gate punto io en el caso de que quieras utilizar gate punto io tenemos un artículo completo en nuestra web en la pestaña de exchange aquí lo tienes en el cual te explicamos paso a paso cómo funciona tienes también un vídeo tutorial en el cual te lo explicamos todo de forma detalladísima y algo muy bueno de este exchange es que realmente tienes la oportunidad de conseguir muchísimas gemas muy muy potenciales a continuación necesitarás tener tu billetera de metamask hay otras que son compatibles pero a nosotros nos gusta metamask tienes un artículo también en el cual te explicamos cómo instalarla y configurarla es muy sencillo y una vez tengas tu billetera instalada deberás conectarte a la red de energy web token esto es muy fácil porque directamente desde la propia plataforma del lemon network cuando le das a conectar automáticamente te conecta a la red es decir añade todos los datos que son necesarios para poder interactuar con esta red y poder adquirir los tokens de lemon a continuación lo vamos a mostrar primero vamos a comprar los tokens de energy web para ello lo vamos a hacer utilizando el exchange q coin nosotros acabamos de mandar un poquito del light coin tenemos unos 30 dólares en light coin que acabamos de enviar directamente desde el exchange finance aunque también tenemos la opción de comprar criptomonedas directamente de forma rápida a través de visa o mastercard te recomiendo que crees una cuenta en el exchange q coin porque realmente tiene un montón de bonos y de oportunidades muy buenas para conseguir criptomonedas totalmente gratis próximamente realizaremos un vídeo explicando en mayor profundidad cómo crear la cuenta paso a paso bien ya tenemos nuestra cuenta fondeada ahora lo que queremos hacer es convertir este light coin directamente en la criptomoneda energy web token para ello debemos transferirlo ya que actualmente lo tenemos en la cuenta principal simplemente le damos a transferir y le decimos de cuenta principal a cuenta de comercio la cantidad va a ser el total le damos a confirmar y automáticamente ya podremos intercambiar nuestro light coin simplemente pinchamos en la cuenta de comercio y aquí dentro le vamos a dar a comercio necesitaremos intercambiar nuestro light coin por usdt ya que para comprar el token de energy web únicamente tenemos los pares de usdt o por otro lado en bitcoin en este caso lo vamos a hacer directamente con usdt simplemente vamos a seleccionar la opción de a mercado para que se ejecute la orden de forma directa le introducimos la cantidad al 100% y vendemos nuestros light coin se venderán automáticamente aquí lo tenemos y ahora simplemente seleccionaremos el par de ewt con el usdt vamos a buscarlo para una mayor facilidad aquí lo tenemos el primero lo seleccionamos y vamos a hacer la misma operación tenemos los 30 dólares que vamos a comprar directamente el 100% a la orden de mercado y nos va a dar un total de unos dos tokens ewt ya lo tenemos y ahora simplemente debemos volver a la opción de nuestros activos a la cuenta principal o de comercio en este caso vamos a ir a la de comercio porque tenemos que transferir nuestros tokens a la principal de esta forma podremos realizar un retiro simplemente clicamos en transferir a continuación le decimos que de la cuenta de comercio a la principal añadimos el total que son 3.27 me equivocado antes pensaba que sería un poco menos pero aquí lo tenemos le damos a confirmar volvemos a la cuenta principal y ya podremos realizar un retiro a nuestra billetera de metamask para ello tenemos la pestaña de retiro a continuación le decimos que hemos leído y que aceptamos los términos y por último debemos copiar nuestra dirección de billetera de metamask que aquí la tenemos como puedes observar actualmente está conectada a la vaina en smart chain pero para conectarnos directamente a la red de energy web token simplemente con nuestra billetera iniciada en la propia página le damos a conectar y automáticamente la billetera introduce todos los datos como estás viendo le damos simplemente a aprobar cambiamos de red y ya estamos conectados a la página web de lemon network ahora si volvemos a abrir nuestra billetera de metamask y podemos copiar nuestra dirección aquí la tenemos que realmente es la misma para cada blockchain distinta no hay ningún tipo de diferencia y nada volvemos nuevamente a la página del retiro de q coin y aquí debemos pegar nuestra billetera a continuación nos pregunta qué red únicamente tenemos la opción de w t y por último nos pregunta la cantidad que queremos retirar en este caso le vamos a decir en total podríamos también introducir una observación si quisiéramos y abajo tenemos la comisión que nos van a cobrar como puedes ver es de cero esta red es brutal porque las comisiones son gratis como estás viendo simplemente le daríamos a confirmar y directamente nos llegarán los tokens a nuestra billetera de metamask efectivamente aquí tenemos los tokens en nuestra billetera la verdad es que ha sido muy muy rápida la transferencia y además totalmente gratis como ya hemos visto ahora si estamos ya conectados a la página y vamos a comprar los tokens de lemon network aquí arriba debemos introducir la cantidad de tokens energy web que queremos gastar en nuestro caso tenemos 3.27 lo que vamos a hacer es comprar 3 recuerda siempre dejar un poquito de energy web token ya que aunque no pagues comisiones debes tener un poco para el mantenimiento de la red simplemente aquí tenemos la cantidad con 3 energy web que nos van a dar de tokens lemon son 83.99 y el precio por cada token de lemon network actualmente está a 0.035 energy web token para estar más seguros sobre el precio en dólares y demás te recomiendo que utilices la opción que nos ofrece coin market cap es una calculadora que puedes convertir todo tipo de divisas la tienes dentro de la opción de productos aquí tienes converter y simplemente introduces las dos cripto monedas que tú quieras o pueden ser dólares euros o la moneda que tú prefieras en este caso hemos puesto 0.035 que es el precio que tiene cada token de lemon network y lo hemos puesto directamente por dólares estamos comprando cada token a 0.31 dólares volvemos a la página y le damos a la opción de reservar lmn a continuación debemos firmar con nuestra billetera de meta más que aquí lo tenemos nos dice que la comisión es esta cantidad que puedes observar aquí por eso decía antes de tener siempre un poquito de energy web token esto prácticamente no llega a ser ni una décima parte de un céntimo de dólar con lo cual prácticamente podemos considerar la transacción prácticamente gratis le damos a confirmar y automáticamente tendremos los tokens del lemon en nuestra billetera para poder retirar vender hacer staking u otras opciones con el token del lemon network tendremos que esperar a que se utilice en las tres fases de la pico recuerda que la tercera es a partir del día 27 de noviembre y durará lo que duren los tokens que hay en venta además del propio exchange que lanzará el lemon network también tenemos el oficial de la red energy web es el carbón swap desde el cual al igual que en la red decidió un tenemos uniswap en balance smart chain tenemos pancake swap y muchos otros en esta red tenemos este como el exchange descentralizado oficial y ya para ir finalizando el vídeo tenemos también el roadmap desde el cual podemos leer toda la información de los siguientes pasos que van a ir dando como proyecto las actualizaciones que van a tener y demás por ejemplo tenemos en diciembre de 2021 una conferencia de la red lemon tenemos también para el primer cuatrimestre de 2022 una auditoría para la plataforma de file y podemos ver exactamente todos los puntos cuando se van a realizar aunque como te he dicho anteriormente te recomiendo que le sigas en sus redes sociales oficiales y especialmente en el canal y grupo de telegram tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo poco más que añadir hasta aquí el vídeo como conclusión final acerca del lemon network considero que es un proyecto que merece muchísimo la pena especialmente a largo plazo todavía les queda desarrollar todo el proyecto prácticamente tienen muy buenas ideas tienen un roadmap muy bien estructurado también tienen un white paper con toda la información detalladísima el cual te animo a que leas pero si esperas obtener rentabilidades mañana mismo entrando en esta y creo que esta icono es para ti esto es a largo plazo hay que dejar que trabaje el proyecto y que se desarrollen especialmente la parte que más me gusta es la de la red social descentralizada creo que tiene un potencial increíble y en próximos vídeos estaremos viendo cualquier novedad o actualización que tenga lemon network algo que también considero que es muy importante acerca del lemon network es que el equipo se encuentra en españa me parece brutal que haya diferentes empresas que estén investigando y sobre todo desarrollando dentro de la industria del blog lo hemos visto por ejemplo también en beat to me ya participamos en su ico fue un completo éxito tenemos una gran lista de reproducción de vídeos sobre beat to me vamos a estar preparando nuevos vídeos porque tienen nuevas herramientas y nuevas oportunidades muy interesantes próximamente subiremos otro proyecto nacional el cual también es súper interesante otro apartado de la blogs en que considero que es espectacular y desde mi punto de vista creo que es mucho mejor apoyar este tipo de empresas nacionales que incluso podrías coger el coche y presentarte en sus oficinas sabes que van a estar cerca de tu casa o relativamente más cerca que otras empresas de eeuu de china etcétera y a la larga va a estar generando trabajo y muchísima industria sobre todo para el país que la verdad es que bastante falta le hace en la blog chain nos brinda un montón de oportunidades que si sabes observarlas y sabes interpretarlas te pueden dar un trabajo muy muy bueno y ahora y así poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco que te dejes un buen like y que me dejes también en los comentarios cuál es tu opinión acerca de lemon network recuerda que hacemos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es súper sencillo debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el demon network y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes el vídeo que más comentarios tenga realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y